Hola amigos de YouTube, saludos, espero que se encuentren excelentemente bien, bendiciones para todos. Bueno, en esta ocasión les traigo un truquito, porque aquí tengo unos huevos, un huevito que voy a hacer frito, y resulta que me quedé sin gas allá en la cocina. Y entonces hoy les voy a dar un truquito aquí con nuestra freidora de aire. Yo sé que la freidora de aire es para utilizarla sin aceite, para comer más sano, y de hecho yo lo hago. Pero ahorita en la mañana, en el desayuno, pues me provocó un huevo frito, y lamentándolo mucho, me quedé sin gas. Pero voy a hackear, vamos a hackear esta alfraya, para colocarle un sartén y aceite. Conseguimos un sarténcito que nos quepa dentro de la alfraya, vamos entonces a el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo, simplemente vamos a sacar nuestra canasta. Esto no lo vamos a utilizar. Vamos a caer nuestro alfrayer de esta manera. Vamos a voltear nuestro alfrayer. Fíjense aquí adentro, si nos fijamos, pues esto es una hornilla de una estufa normal y corriente. Y vamos a intentar hackear esta alfrayer para colocarle un sartén. Nuestra sartén debe entrar en nuestra alfrayer de esta manera. Fíjense. Y otra cosa que tenemos que hacer es, esto tiene aquí un sistema de seguridad, que es este microswitch que está aquí. Si le damos aquí, hace el clic para evitar que funcione sin el sartén. Pero este sartén, aquí al final, va a hacer el clic allá. Y de esta manera vamos a poder encender y calentar, fritar nuestro huevo. Vamos, pues, entonces a colocarle el aceite a nuestro sartén y a fritar nuestro huevo. Bueno, voy a colocar entonces mi aceite en mi sartén. Bueno, ya que coloqué mi aceite en el sartén, lo coloco de esta manera en el alfrayer. Hago que haga el clic. Ahí está. Hizo el clic. Vamos a colocarle aquí. Aquí es indiferente. Aquí tiene, por ejemplo, 15 minutos. Vamos a colocarle 10, 15. De todas maneras, en 5 minutos es más que suficiente. Lo voy a dejar en 15 porque al sacar el sartén, él va a pagar automáticamente por el sistema de seguridad del clic. Y aquí le voy a poner 350 grados Fahrenheit y arranco nuestro alfrayer. Vamos a esperar entonces que esté aceite caliente para colocar nuestro huevo. Bueno amigos, aquí han pasado 4 minutos y nuestro aceite está bastante caliente. Vamos a entonces colocarle el huevo. ¿Ves? Ahí va. ¿Ves? Fíjense. Lo volvemos a colocar aquí. Lo voy a dejar otro minuto más aquí. Y ya se los muestro cómo queda. Bueno mis amigos, ya pasó el otro minuto. Fíjense cómo queda el huevito frito aquí, bien saboroso, suculento. Y bueno, de esta manera pues podemos usar nuestro alfrayer como una cocina. Recuerden tener mucha precaución con el aceite caliente. Espero que les haya servido este mini tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.